RETECUADOR Hola, ¿qué tal amigos de RETECUADOR? Hoy nos encontramos con el Dr. Yacu Pérez. Es candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Cuénteme, ¿cómo está? Un placer estar con usted hoy día. Siempre un honor poder dialogar con ustedes y un fuerte abrazo a quienes nos escuchan. Bueno, entonces comenzamos. Una de las preguntas que tal vez hacemos todos los ecuatorianos es si se va a hacer el relanzamiento a la presidencia del Ecuador. Bueno, depende de lo que diga la pacha, mamita. Lo que sí me han enseñado a decir, nunca digas jamás. Nunca digas de esta oa no hay de beber. Y por eso hay que esperar. Sería prematuro, apresuramiento este rato, decir voy a ser candidato. Además, no tengo ninguna obsesión este rato. Estoy más en mi estudio jurídico, en mi comunidad. Tiene otros planos por ahí. Incluso hace ocho días vengo presentando mi último libro que se llama Emergencia Climática y Ecología de la Esperanza en la Universidad de Minnesota. ¿De qué se trata? En Minneapolis y en la Universidad de George Washington. Se trata sobre todo el clima que está completamente cambiado, un mundo desbocado, patas arriba. Pero a la vez en el Ecuador se dio un mensaje al mundo en el 2008, cuando fue la primera constitución del mundo en el que reconoce los derechos de la naturaleza. Y valiendo de los derechos de la naturaleza, hemos ganado muchos juicios que dan la titularidad a la naturaleza. Caso Quimsacocha, Caso Río Blanco, Caso Los Cedros. Aquí en el Ecuador, recientemente, hace 15 días, ganamos un juicio en contra de OCP y el Estado ecuatoriano que contaminó de petróleo el río Coca. Y también en este libro recogemos las experiencias de los juicios. Por ejemplo, el Ganges en la India, el Wanganui en Nueva Zelanda, hay otro en Australia, hay el Mar Menor en España, hay el río Atrato, el río Margalén, el río Cauca en Colombia, el río Marañón en el Perú y otros. Entonces, vemos que los derechos de la naturaleza pueden frenar el calentamiento global, el cambio climático, la crisis ecológica, la crisis global, frente a todo lo que está pasando en este mundo desbocado, en donde el extractivismo minero y petrolero está trastadillando toda la ecología, todo el equilibrio, toda la armonía de la naturaleza. Y se ven las consecuencias de eso. Se ven las consecuencias. Por ejemplo, en Litón, una ciudad que está en Colombia británica, en Canadá, llegó a 40 grados de temperatura, un infierno. Y en cambio, en Siberia, donde pasa acá todo el tiempo con niebla, llegó a 38 grados de temperatura. Es decir, cómo es que en un nevado llega esa temperatura. Eso hay que cambiar. Y por eso apelamos a los jóvenes, a la comunidad científica, decirles que ahí está la altísima responsabilidad y el desafío de parar esto. Si no paramos todo el consumo de los combustibles fósiles, prácticamente estamos camino al infierno. Claro, entonces invitamos a toda la comunidad ecuatoriana a que adquiera ya su libro, que suena muy interesante. Bueno, este rato está imprimiéndose en la Universidad de Cuenca, pese a que ya hice la presentación en las dos universidades norteamericanas, fue digital. Pronto saldrá de la universidad. Ya será física ya. Y así podemos hacer la presentación. Me han pedido ya hacer en la Universidad de Yale y también la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, la Universidad de Tumbes en el Perú y varias universidades de acá del Ecuador. Bueno, y cambiando un poco de tema, hablemos sobre la consulta popular que fue hace poco. ¿Qué opina de esto y de los resultados que trajo? Hubo por ahí dos preguntas que fueron no y las otras sí. ¿Qué opina de esto? Yo valoro como más que nunca la inteligencia de los ecuatorianos, porque los unos decían 11 veces sí y los otros decían 11 veces no. Y ambas tesis perdieron, porque no fue 11 veces sí ni 11 veces no, sino 9 sí, porque hay que apoyar el tema de la seguridad, el apoyo de las Fuerzas Armadas, contra la delincuencia, contra la corrupción, contra el crimen organizado, que hay que darle una oportunidad. Dudo que lo pueda cumplir el presidente Novoa, pero que después no diga que el pueblo me dio las espaldas. Y en el tema, en cambio, del arbitraje internacional, no queremos seguir teniendo esas experiencias como la de Chevron Texaco, de la Oxy, de Perenco, y otras que se burlaron del Estado ecuatorial. Y eso, ¿a quiénes benefician el arbitraje internacional? A los grandes inversionistas, a las grandes exportadoras, entre otros, a los familiares del presidente Novoa, a Novis, al padre, a Bananera, a exportadora, en fin, y eso no está bien. Y tampoco convenía el trabajo por horas, porque es la precarización laboral. Porque la Constitución de la República dice que los derechos no son regresivos, sino progresivos. Hay el principio de no regresividad. Es decir, los derechos de los trabajadores deben seguir siendo más en aumento, en mejoría, no en empeoría. Y en este caso, es todo lo contrario. Y a propósito de esto, se celebró el día de ayer, el Día del Trabajador, el primero de mayo. Y creo que es un buen momento para celebrar, porque mire usted, el primer país donde se decretó, ya no 40 horas a la semana, sino 35 horas a la semana, fue Francia. Lastimosamente se derogó, pero estuvo vigente desde 1998 hasta el 2008, más o menos, y los resultados fueron buenos. Entonces, yo hago la reflexión. La técnica, la ciencia, la tecnología, no debe ser para mandarles a la desocupación, a los jóvenes, a los trabajadores, sino tiene que ser para quitarles menos peso de trabajo. Ese peso, en vez de trabajar 8 horas diarias, debería ser 7 horas diarias. Y eso, el resto de tiempo, debería dedicarse al ocio, a la lectura. Si queremos que el país salga adelante, hay que leer. Porque si disminuyen las horas de trabajo, también disminuye el sueldo. No, pero no puede disminuir. Los derechos de los trabajadores son intangibles. No se puede tocar. O sea, pagando el mismo salario básico unificado, pero disminuir las horas. O sea, si se va a robotizar, si se va a computarizar, si se va a dar todo un adelanto tecnológico, que disminuye la mano de obra también. Debería ser, debería disminuir. O sea, no puede ser que la tecnología sirva solamente para unas élites económicas que sigan explotando o sobreexplotando a los trabajadores. La tecnología tiene que ser para que nos ayude. Complementar. Para complementar y disminuir el esfuerzo laboral. Usted también tocó, bueno, regresando tal vez a las consultas populares, una de las que ganó fueron las delincuencias. Sabemos que el Ecuador está pasando una ola delincuencial muy grave, ¿no? Usted tal vez, ¿qué plantearía para, tal vez, disminuir un poco la delincuencia? Todas estas guerras delincuenciales que estamos pasando. Uno de los temas fundamentales que el presidente Novoa todavía no lo ha tocado es la corrupción. En varios aspectos. Si se pondría el dedo en la corrupción, salpicaría. Porque si se lograría controlar las instituciones públicas, si se controlaría los puertos por donde sale la droga, si se controlaría las fronteras, si se controlaría el mar territorial, ¿por dónde ingresa la droga y por dónde sale la droga? Y es una tristeza que el expresidente Correa privatizó los principales puertos marítimos. El puerto Bolívar, el puerto Pozoja, el puerto de Manta, el puerto de la Providencia. Cuatro puertos marítimos privatizó, concesionó para 40, 50 años. Y por ahí está saliendo la droga. El presidente Novoa debería controlar eso. Decirle al presidente Novoa qué ha hecho con el servicio de rentas internas, qué ha hecho con aduanas. Hay una institución que se llama la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero. Casi nadie lo sabe. Y esta es la entidad que debe hacer el control en las entidades financieras, en las entidades comerciales, en las entidades bancarias, para ver cómo se están lavando el dinero. Más de 4.500 millones de dólares se lavan anualmente. Y en corrupción se van 7.600 millones de dólares. Eso lo dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Ahí está la plata. No hay que seguir haciendo huecos a la tierra para sacar más petróleo, para sacar más minerales. No, hay que combatir la corrupción. Entonces, si me tocaría a mí el combate sin cuartel a la corrupción, caiga quien caiga. Y además, la corrupción, parte de la corrupción es no pagar los impuestos. El padre del presidente Novoa deber 89 millones de dólares al servicio de rentas internas, o sea, ¿con qué autoría moral a el primer mandatario que no pueda cobrar a su padre? No es justo. No es justo. Y ese dinero que no pagan al erario nacional significa menos un vaso de leche para los niños, significa menos un cuaderno para el estudiante, significa menos laboratorios para los universitarios, significa menos salarios para los trabajadores, significa menos presupuesto para los gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales, significa menos dinero para carreteras, para canales de riego, para el apoyo a la agricultura, al ganadero, al artesano, al cafetero, al cacautero, a todos lo que es los que dinamizan la economía, entonces hay que combatir la corrupción. Una limpieza, como diría el ecuatoriano entonces, en todo este aspecto. Ir con una escoba, barrer, y a los que cometen estos actos, ortigarles y hacerles bañar. Yuchusix. Otra problemática también del Ecuador que está pasando actualmente son los cortes de energía eléctrica. Esto también está afectando la parte económica, ya que pues los locales, los comerciales que no tienen estas plantas de luz, pues tienen que cerrar. ¿Usted qué pensaría, cuál sería una solución para esto? Mire, antes, solamente la parte de la pregunta anterior. El señor Pollitz es el peor ejemplo para el Ecuador en materia de corrupción. O sea, el expresidente Correa decía, es el ejemplo de pulcritud. Es el peor ejemplo y los gringos nos terminan dando una bofetá. Dirán los gringos lo que ustedes no pudieron mandar a la cárcel al señor Pollitz, nosotros le mandamos a Pollitz a la cárcel. Y lo que nos entristece es que no logramos mandarle a la cárcel en el Ecuador. Los gringos lo mandan. Pero no solo eso, la plata que se llevó del Ecuador no va a recuperar del Ecuador, lo van a llevar los gringos Norteamérica. O sea, qué tristeza. Y las familias se quedan. O sea, él va a poder irse a la cárcel, pero la plata va a disfrutar sus hijos, su esposa, sus familiares. Ese es el ejemplo a no seguir. Sobre los cortes, creo que esto viene arrastrando, tampoco hay que echar la culpa al actual presente. Ya vino los cortes en el anterior presente. Pero sigue la corrupción ahí. Siguen las mafias. El tema de las barcazas es un negociado. Aquí se podía, ¿por qué no construyen las represas el Cardenillo? En el río Cardenillo, el río Negro, hay otra en la provincia de Morona, Santiago. En la Amazonía ecuatoriana se pueden construir muchas, pero muchas centrales hidroeléctricas. Y si el Estado ecuatoriano no tiene, haga alianza público-prival. No venda lo que tenemos. Concesione las que vienen, las que van a invertir. O sea, eso es atraer inversión extranjera. Pero vender la sopladora como piensa ser, vender Coca-Cola Sinclair, vender el IES, vender el Banco del Pacífico, vender las hidroeléctricas, creo que es una política absolutamente neoliberal, perversa. Eso sería vender la joya de la corona porque pretenden incluso vender algunos campos petroleros. ¿Qué solución usted propone entonces para que no suceda esto? Para que no suceda hay que llegar a un acuerdo nacional y hay que hacer un pacto social, un pacto ecosocial con todos los sectores y por ejemplo en vez de vender el Banco del Pacífico eso se debe entregar como parte de la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda incluso invertir, podría ya con dinero que tiene hasta poder construir centrales hidroeléctricas no podemos seguir mendigando al Perú, a Colombia comprando energía o estar pidiendo que llueva más en la Amazonía o estar pidiendo a San Pedrito que suelte las aguas no, hay que invertir y ahí es otra vez el tema del agua es fundamental si no cuidamos el agua nos vamos a quedar oscuras si no cuidamos el agua vamos a perder la vida ahora salió este tema de que están creando nubes para que llueva en la Amazonía se está bombardeando las nubes y eso es contaminación ambiental porque para bombardear las nubes se requiere de sulfato de aluminio y eso es lesivo para la salud no está bien eso estamos rompiendo el ciclo hidrológico por eso es una reivindicación y un llamado hay que cuidar la Amazonía y de ahí viene el 25% del oxígeno hay que cuidar la Amazonía y de ahí viene el 25% de agua dulce del planeta pero la Amazonía sin los páramos estos lindos páramos que hay aquí en el Cajas cuando ustedes pasan al Guayaquil o los páramos desde el Carchi hasta el Macará esos son lugares son fábricas naturales del agua y eso hay que cuidar además si no queremos estar enfrentados a una conflagración mundial de una guerra por el agua hay que cuidar ahora hoy sin pausa ni excusa y hay que hacer una concientización entonces para cuidar el medio ambiente hay que concientizar y hay que sensibilizarnos y yo tengo una esperanza que los jóvenes los pueden salvar los niños el futuro del país guiados por la comunidad científica y por los abuelitos los pueblos indígenas ya sabían de todo esto ellos hablaban no hablaban del entrelazamiento cuántico pero ellos hablaban de la integralidad de la holística de que todo está interconectado de que los seres humanos no debemos sentirnos dioses sino ser parte de este ecosistema de esta diversidad biológica que recién la comunidad científica empieza a entender y eso tenemos que nosotros hacer conciencia y sensibilizar así es que a los jóvenes no hay que verles como una amenaza hay que verles como una promesa y para terminar un mensaje para el pueblo ecuatoriano no perdamos la fe no perdamos el entusiasmo no perdamos la esperanza mientras más oscura esté la noche más cerca estar en el amanecer creo que ya mismo vienen las próximas elecciones ya tuvo el correísmo el progresismo 10 años después con Moreno 16 años y después con Lazo y ahora Novoa ni lo uno ni lo otro hay que buscar la tercera vía hay que buscar algo distinto diferente algo que algo que no venga desde arriba que no venga con autoritarismos sin corrupción sin autoritarismos sin extractivismos claro que hay nuevo que no tenga tal vez pasado ese pasado claro porque cualquiera que vaya tiene que acercarse a la candela si no tiene rabo de paja no le va a pasar nada va a quedarse machando ahí tranquilo y no le pasa nada por eso hay que abrir los ojos abrir la mente y abrir el corazón en las próximas elecciones para no equivocarnos bueno entonces a concientizar para las próximas elecciones que se vienen en el Ecuador y pues nada amigos espero que les haya gustado esta entrevista con el doctor Yaku Pérez y pues nada